Nos encontramos en el Otamendi. Este es un predio bastante grande, histórico, que es propiedad de Nación. Nación no lo quiso ceder al municipio, de hecho el intendente intentó que se lo ceden al municipio para poder hacer algo que pueda tener utilidad para los vecinos, y no hubo forma. Entonces, desde el municipio, por reclamo y pedidos de los vecinos, a través de un expediente, porque esto está abandonado totalmente hace muchos años, era una selva, no se veía nada para lo que es el interior. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar, a limpiarlo, a ponerlo en orden, iluminamos acá adentro, despejamos todo, cortamos pastos, sacamos chapas, y bueno, de hecho recién terminamos de estar con los vecinos, están conformes, están contentos porque el municipio ha puesto en orden un poco lo que es este edificio histórico, Cotamendi, y bueno, esto es lo que nosotros pudimos hacer o brindarle al vecino hoy desde el municipio. Yo llamé un día a las 7 y media de la mañana, y al mediodía ya estaba la cuadrilla acá. Y de ahí, pues vinieron todos los días. Esto es un patrimonio que ojalá el señor Andriotti, que hace tantas cosas por San Fernando realmente, que haga una más, que todos los vecinos queremos seguridad y recuperarlo. A mí me parece muy bien y a todos mis compañeros de grupo, que estamos en un grupo Otamendi, porque esto era un lugar peligroso, sobre todo para los que viven acá a los alrededores, ¿no es cierto? Esto estaba todo abandonado, pero muchos años, 30 años, 40 años, y nadie se ocupaba del Otamendi. Y bueno, ahora de a poquito están arreglando, por lo menos sacando, desmalezando, y bueno, estamos muy contentos. Es un patrimonio que uno lo tiene que conservar porque es parte de la historia de San Fernando, es muy importante eso, porque si no vamos y no conservamos nuestra historia, poco podemos decir, ¿no es cierto?